Hola mi gente bella, mi gente hermosa, ¿cómo están? Hola mi gente, ¿cómo están? Buenos días. ¿Cómo se encuentran? Yo aquí, dándoles la bienvenida a mi casa. Gracias por acompañarme, gracias por estar aquí. Están invitados todos a su casa, que es la casa de ustedes. A mi casa, que es la casa de ustedes. Entonces, hoy quería yo plantar unas plantitas. Si ustedes pueden ver, les quiero mostrar todas las plantas que he estado... Por ejemplo, me sale un tomatito, la voy cambiando de lugar. Si me sale un cilantro, pues lo dejo allí. Ese es el único cilantro que me queda, el que está amarrado allí. Y todas estas plantas, pues mi esposo me las ha regalado. Esta es como un tipo nopalito, tiene espinas. Aquí están, estas son unas flores blanquitas. Son anualmente blancas estas plantitas. Esta también, esta se hace un ramo bonito, se le pone un palo y medio y se hace grande. Y aquí hay varias pequeñitas, chiquitas. Estas las voy a plantar y las voy a arrimar como aquí, mire. Por ejemplo, aquí planté estas y mire qué bonitas están dando. Las amarillas, qué hermosas están. Estas blanquitas metidas en este cajón. Estos cajones no los ocupaba y les hice un hoyo. Les puse, están más baratas que las que cuestan 39 dólares, 29 dólares. Aquí están otras que fui plantando. Estas aparecen de repente, tiran florecitas y van creciendo. Y voy a plantar en estas plantas. Las voy a plantar. Ahorita estoy aquí en el patio. Miren esas flores, qué bellas están. Las amarillas. Todas están bien bonitas. Bueno, vamos a dejar el teléfono allí, pero lo voy a poner donde están las flores. Un poquito más flores que yo. Ahí está. Me traje mi agua, me pongo música aquí y me pongo a trabajar. Y aquí ya está mi agua. Hay un poquito de aire, pero bueno. Bueno, quería mostrarles esto que está aquí. Cuando es una planta que lleva poca agua, yo lo que hago es ponerle una tapa o una capa de piedritas adentro. Le pongo una piedrita aquí abajo para que tape porque el hoyo está grande. No se puede ver el hoyo así. Entonces le puse una piedrita y medio para que pueda tapar ese hoyo. Y quede un poquitito de hoyo porque esta plantita no lleva tanta agua. Y le puse una capita de piedras. De estas piedritas. Se compran las bolsas en cualquier lugar. Y usted le pone la tierrita. Cuando son de estas. Cuando son de otras no tiene que ponerle. Pero especialmente cuando son de nopal. ¿Verdad? Y miren lo que voy a hacer. Vamos a ponerle la tierra aquí. Y esta planta puede estar adentro, puede estar encima de esa mesa. Y va a quedar muy pero muy bonita. Entonces hágale así. Y vamos a sacarla de acá adentro. Y con mucho cuidado porque estas tienen espinitas. Estas tienen espinitas. Entonces vamos a quitarle un poquitito de abajo. Un poquitito de raíz. Para que podamos las raíces respirar. Y se acomoden bonitas. Miren. Bonito, bonito. Quítale un poquitito de arriba. Para que la pueda acomodar. Y las raíces puedan respirar. Más o menos. Miren. Y le hace el hoyito. Que quede aquí así. Ahí está. Miren. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es que la vamos a acomodar con tierrita. De una manera. Que se pueda quedar bien paradita. Y que la podamos cubrir toda de tierrita. Ahora le ponemos la tierra con mucho cuidado. Esta tierra la compro con nuestra amiga Teresa Garden. Es una señora que nos vende las plantas. Y ella tiene. Tiene muchísimas plantas grandes. Y tiene plantas pequeñitas. Así es de que si la visitan. Visítenla. Se llama. Teresa's Gardens. Y. Ya si gusta a alguien. Yo le puedo dar el número. Pero ella está en Victor Pio. Aquí. Perdón. Creo que es hisperia. Hisperia. Pero estamos aquí cerquita. Entonces esto la va parando. Para que quede su planta derecha. Para que quede derechita. Ve. Así. La va aplastando para que pueda. No tanto. Con cariño. Con cariño. Ahí está. Mire. Y va viendo. Para que pueda quedar centrada. 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 Sí. Ahí está. Entonces le agregamos más. Y si tiene que cortarle alguna hoja de abajo. Córtesela. Porque a veces. Estas. Le hacen este. Le hacen como. Si ve que tiene una que está tocando la tierra. Quítesela. Como esta se la voy a quitar. Esta que está aquí. Ahí está. Mire. Dos hojitas. Y. Le ponemos más tierra. Para que quede así. Todo se hace con cariño. Con dedicación. Con amor. Con esmero. Todo. 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 Ahí está. Mire. Esta la quiero solita. Porque a esta no se le echa mucha agua. Y a esta se le va a ir poniendo. Conforme la necesita. Se le pone agua ya que se secó esta. Ok. No le vaya a poner agua nomás. Porque si. Ya que se siente como bien sequecita. Le pone agua. Ok. Ahí está. Ahí está. Mire. Y quítelo todo de aquí. Ok. Cuando terminemos. Le podemos poner un poquito de agua. Si quiere. Por lo pronto. Le pone nada más. Encima. Ahí está. Mire que bonita. Y cuando se vaya llenando. Y vaya creciendo. Pues se va a ver mejor todavía. Ahí está. La ponemos acá. Y la ponemos acá. Ahí está. Y voy a traer el spray. Para ponerle poquita agua. Permítame. Usted rocía. Para que esté húmedo. Nada más. Esto. Ahorita lo vamos a estar rociando. En lo que estamos aquí. Para que quede bien rosadita. Rociada. Su plantita. Le pone agua. Y usted va a ver hasta donde. Yo lo llené hasta acá. Y ya llevo acá. Mire. Para que vea que sí se está ocupando el agua. Entonces. Si usted le echa medio bote. Se dio cuenta. Que lo mojó muy bien. Y se queda la plantita tan bonita. Que no hay necesidad de tanto. Créame. Mire. Créame. Esto moja muy bien. Cómo ven. Esto es hermoso. A mí me relaja mucho. Estar con mis plantas. Y mi esposo sabe. Cuando voy a la tienda. Pienso que compro la flor. Para embellecer este lugar. Donde Dios vive. Porque Dios vive conmigo. Por eso yo le canto todo el día. Mire. Ahí está. Y le puede rociar así a las hojitas. Y usted las. Las. Como que las. Deja así. Mire. No fuerte. No fuerte. No más así. Y las flores se lo agradecen. Tanto. Que mire. Y ahorita le echamos más. Para que se vaya humedeciendo. No hay necesidad. De tirar tanta agua. Cuando usted está plantando. Mire. Y esta se la voy a poner. Al bote. Que voy a preparar. Voy a hacer otra caja. Igual a esta. Y la voy a poner. A la orilla. Para que cuelgue. Para abajo. Estas cuelgan. O puede ponerla. En una maceta. Como esta. O esta. Y la ponemos así. Y estas van a caer. Para todos lados. Para todos lados. Pero yo la quiero poner. En la canasta de allí. Pero voy a ver. Voy a probar. Por lo pronto. Voy a probarla acá adentro. ¿Qué les parece? Y se las voy mostrando. Cómo va a ir yendo. También puedo poner esta. Estas todas. Como son de varios colores. Son rosadas. Como rojas. Blancas. Y un poquito. Como moraditas. Entonces. Imagínense lo hermoso. Que se va a ver aquí. Cuando ya crezcan todas. Y se den un ramo de flores. Bellísimo. ¿Quiere que lo hagamos así? Lo vamos a hacer. Y esto me costó nada más. Tres cuarenta y ocho. Y usted puede hacer unos ramos. Temporales. Que le pueden durar. Hasta seis meses. En lugar de comprar un ramo de flores. Que le puede durar. Vale la pena. De verdad trabajar. Dos veces al año. Tres veces al año. Teniendo flores. En lugar de estar comprando unas. Que le duran. Dos. Tres semanas. Así es de que mire. Esta voy a poner aquí. Y a lo mejor hago un arreglo aquí de estas. Vamos a ver. Vamos a poner unas. Y a ver como nos va dando. Ok. A ver. Primero vamos a hacer esta. Que quiero hacer esta. Vamos a tratar. Déjenme ponerle toda la tierrita. Esta tiene el hoyito de lado. Y le sale la tierra. El agua a los lados. Tiene como un platito. Que va deteniendo el agua. Y poco a poco. La va a ir este. Como se dice. Distribuyendo. Ahí se puede quedar el agua. Miren. Vamos a dejarle a la mitad. Así. Porque le queremos dejar un canastito. Para que le podamos meter la planta. Miren. Con cuidadito. Jálela. Con mucho amor. Porque ya está bien pegada. Ahí está. Miren. Y acuérdese de quitarle un poquito. Porque como ya está bien enraizada. Y la mojaron esta. Y la mojaron esta. Miren. Vamos a quitarle poquito con mucho cariño. Con mucho amor. Y esta estaba mojada. Porque ya la compré yo mojada. Esta no le puse agua yo. A ver. De acá también hay que quitarle. Esto es tierra que le sobra. Ahí está. Ahí está. Pero quiero. Esto está como. Deje traerle una. Una manita de estas. Para que la agarre bien. Miren. Así. Y no las. Este. Cuando está seco. Esto se trabaja mejor. Ok. Cuando está seco. Se trabaja muy bonito. Por ahorita la mojaron. Mejor me hubiera esperado. ¿Verdad? Miren. Miren. Para que no le vaya a agarrar. Sino que le vaya. Despeinando las. Las raícitas. Pero bueno. Le voy a sacar un poco más de tierra. Para poder sentarla. Ahí está. Miren. Ahí. Así. Para que quede perfecta. Ahí está. Miren. Aquí es un pedazo ya seco. Ahora. Para echarle la tierra. Es cuando va a estar difícil. Pero no importa. Vamos a llenarle de este lado. La sequecita. Ahí. Y ya que le llenemos de un lado. La aplastamos del otro. Esta va a ser un poquito de tiradero. Miren. Y esta puede estar en la sombra. Aquí abajo del techo. Donde no le toque directamente el sol. No más la luz. Miren. Ya que le hizo de este lado así. Y le llenó. Ahora lo golpea del otro lado. Y lo empuja así. Hacia acá. Para poder echarle. De este lado. Y asegúrese que las orillas. Porque ahí es donde se le va el agua a ustedes. En las orillas. En las orillas. Dele así. Tápele con el dedo hacia afuera. Para que cuando no. Este. Cuando le eche el agua. No se vaya nomás el agua. Y cuando le ponga el agua. Se sale inmediatamente. Mire. Y como el agua lo va a acomodar. No se preocupe. Mire. Ahí está. Con cariño. Aquí. Luego. Luego. Se siente el hueco. Mire. ¿Qué tal? Mire. Ahí está. Ahora recogemos la vasita. Digo la. Aquí. Tengo un bote. Que estoy echando. La basura. La tierra. Pero esta tierra todavía sirve. Lo cual quiere decir que la vamos a recoger. Ahí está. Ahí está. Miren. En seco. Para que no haga tanto tiradero. Ahora lo único que hacemos es. Aquí le puse un papel. Para que no me tirara. Porque esta la tenía adentro. Y así. Me aseguraba. Que cuando ya estaba mojando el papel. Ya no le teníamos que echar. Miren. Ahí está. Ahora hacemos lo mismo. Vamos a ponerle poquita agua. A esto miren. Y esa misma agua. Mire. Qué bonito cae. Cae en gotitas para abajo. Y no. Como esta no lastima. Mire. No lastima. Todavía que fuera una de una manguera fuerte. Ahora sí. Va a lastimar. Ok. Ahí está. Las manos se hacen bien mugrosas. Pero bueno. Estamos trabajando. Estamos trabajando. Mire. Y ya le levanta. Y le ponemos un poquito. Mientras que estamos aquí. Y luego ya las vamos regando más. Para que no tire agua y haga lodo aquí. Ya después le pone un poquito. Y ya si quiere. Pues le pone un poquito. Directamente. Pero no mucha. Mire. Ahí está. Mientras estamos aquí. Y así. La planta. No se siente que la trasplantamos. Que la movimos. Mire. Y ahí está. Y ahí está. Esta. Y aquí está. Esta. Ahí está. Esta la voy a plantar. En la caja grande. Pero ahora quiero plantar esta aquí. Y estas. Guárdelas. Por si acaso. Después encuentra una plantita. Y la quiere crear acá adentro. Criar acá adentro. Porque este es de buen tamaño. No es grandotota. Ahí está. Y lo que vamos a hacer. Es que vamos a. Este está. Está duro esta tierra. Cuando encuentre piedras duras. Deshágalas. Mire. Le voy a sacar un poquito. Estas no las guardo. Yo las tiro. Estas las tiro. Pero bueno. Ahorita la pongo acá. Para que no esté estorbando. Ok. ¿Qué hacemos? Vamos a tener. Es nomás para tener un florero. En todos los lugares. Así es de que. Ay. No me agarré mi pelo. Pero miren. Que nomás. Hágale así. Despedárselas así. Para que las pueda soltar. Y pueda jalarlas con muchísimo cuidado. Miren. Porque están bien agarraditas. Se agarran con la otra de arriba. Mire. Se ponen. Se hacen gemelas. Mire. Ay. Ay. Mire. Ahí está. Y le puede quitar este. Ya este montón. Que está acá abajo. Este. Y quíteselo. Así. Nomás la partecita de abajo. Acá. Y va poniendo. Pieza por pieza. En un lugar. Que va a ser aquí. Así. Quedé. Con la tapa de la. De la. De la. De la maceta. Para que cuando siembre el otro. Y lo va a poner aquí. Para que ponga tres. Voy a poner tres. De diferente color. Ahí está. Ahí está. Aquí. Y aquí voy a poner la otra. Aquí en esta partecita. Como ya hay blanca. Voy a poner. No sé si poner otra blanca. Porque me gusta la blanca con roja. Y puedo poner blanca con morada. En otro lugar. Mire. Ahí está. Ah. Pero esta es morada. Yo creo que voy a poner otra roja. Para que lo blanco. Mire. Mire. Sí. Busca el helado. Para que sea. Vea bonita. ¿Ok? Ahí está. Está muy arriba. Ahí está. Mire. ¿Qué hacemos? Le ponemos la tierrita. Primero y medio. Para que las deje tal como las deje. Posicionadas. Y de aquí mismo. Vayamos arrancando. Y poniendo para afuera. Ahora de aquí de esta tierrita. Empecemos a acomodar. Para que no se tapen las hojitas de abajo. Y ya que esté acomodada la plantita. Ahora sí la puede mover. La puede sacudir así. Para que quede bien levantada. Mire. Porque así crecen bien bonitas. Se extienden. Se hacen bien hermosas. Y si le pone mucho también. Pues como que no. ¿Verdad? Ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Ve? Ahí está. Ahí está. y ahí les voy a dar el progreso de cómo están yendo ven aquí hay seis y alcanzan para adornar otro lugar ahí está ahora la mojamos tomen mucha agua mi gente mucha comprese sus macetas cuando usted las vea en una yarda cuando vea algo bonito no lo va a ocupar luego luego a veces usted encuentra ofertas de tres de un set completo y usted se pierde la oportunidad de comprarlas no, cómprelas no las va a usar en ese momento pero cuando usted quiera plantar ya tiene sus macetitas para plantar cualquier y ya cuando usted va a la tienda y se acuerda de su maceta de un tamaño más o menos dice ¡ah! esa le va a quedar a esta y usted dice esa le va a quedar a esta y luego ve una plantita dice esa le va a quedar y si ve una chiquita verde dice esa le va a quedar a una que tengo por aquí tengo una bolita con patitas oiga se la enseño y usted poco a poco como se relaja uno haciendo esto créame pone música ahorita porque estoy hablando con ustedes ¿verdad? si no pongo una predicación pongo unas alabanzas y mire mire échale al tronquito mire al tronquito y va a ver que con esto es suficiente para un rato y al rato ahora si las riega un poquito más y riégalas cada día por lo que son nuevas plantadas ¿ok? ahí está perfecto mire si usted ve esta mire que bonita ya está quedando como que el agua el no más el rocío del agua les cae pero perfectamente bien ahí están mire esta y por ejemplo esta como las puse en el sol se andaban muriendo aquí no más le queda una blanquita adentro pero bueno ahora lo que voy a hacer es que eh quiero otra diferente no quiero esa misma acá entonces voy a esperarme cuando vaya a la tienda y me compre otra diferente para poner aquí porque esta la quiero como le digo en el cajón grande así es de que vamos a dejar esta por lo pronto para que podamos porque mire aquí quedaría bonita pero esta crece bastante y es como una cómprala siempre como arbolitos mire así estas se van para arriba y hacen un árbol bonito y le pone un palo y medio aunque la ponga en una maceta se le va a ver hermosa muy bonita así es de que vamos a esperarnos pero como no sé hasta cuando voy a la tienda y como estas se secan pronto tal vez las ponga mientras aquí las vamos a poner aquí mientras yo es lo que hago porque aquí se secan muy pronto entonces si usted tiene tierra póngalas mire por ejemplo le voy a enseñar planté granada y mire aquí están las plantitas de la granada no sé si pueda ver apenas si se ve dos plantitas allí son tres tres plantitas ahí véalas granada aquí me van a salir tres granadas y allí están otras dos granadas es increíble la semilla usted la planta y le pone gotitas de agua nada más como que las refresca mire ahí está cómo ve la puede poner aquí ahí está aquí está otra mire ahí está perfectísimo ya son cinco ya veo aquí ya veo dos tres cinco ya veo dos chiquititas y dos grandecitas ahí está vamos a ponerle agüita a nice todo Y ya está. Uff, eso nomás ahorita le estoy echando agua a mi gente, ok. Yo en sí tengo mi regadera, mire, que lo pongo nomás un poquitito, un poquitito, porque como ya lo regamos, ya lo regamos, así es de que es nomás para que se humedezca en la tierra donde está. Ahí está. Ahí está. Y le ponemos su agüita, ahí vamos echándole. Este, si se le echa a usted de un jalón el agua, se va y se la come nomás la tierra y se le sale. No, 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 no. Échale de a poquito. 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 Miren, si usted puede ver, miren, aquí le eché agua tres veces, poquito a poquito y ni siquiera se le ha salido, le está recibiendo bien bonita la tierra, pero si yo le echo de un jalón el agua, pues voy a gastar muchísima agua y no solamente eso, sino que de una vez se va directo, entonces yo le voy echando de a poquito y conforme la tierra se va secando, es más difícil que se vaya la tierra, se va cuando está seco, se va toda, así es de que hay que ponerle de a poquito mi gente, ¿ok? Ok, miren, está aquí así y estas las podemos poner en las mesas, en donde sea, así es de que vamos a ver si podemos hacer otra, mientras yo a veces no me gusta cómo se ven aquí, lo que hago es trasplantarlas, voltearlas en otro lugar. Vamos a ponerla, vamos a sacarla. Esta ya estaba lista. Ahí está. Esta es blanca y esa es morada. No tenga miedo a plantar, mi gente. Si se le mueren es porque poco a poco va uno aprendiendo. Todo se va haciendo conforme a lo que va uno aprendiendo. Ahí está. Miren. ¿Qué tal? Miren. Ahí está. Ahora lo que falta es tierra. Ya se me acabó la tierra y tengo que conseguir. El señor que me vende las plantas me trae hasta acá la tierra. Si yo le pido cinco bolsas de a cinco dólares, me las trae hasta diez minutitos de aquí. Y es una tierra tan bonita, tan bonita, que no necesita más. Ya ya está lista para ser usada. Eso se hace a bolo. Eso se hace a bolo. Eso se hace a bolo. Eso es. Eso. Eso se hace a bolo. tengo otra plantita que sembré ayer y que la tengo en mi cocina es de esas que se llaman creepy charlie de esas que se van para arriba y todo y la planté y le voy a enseñar algo que hice mientras me estoy comiendo aquí un chamoy con este es un mango molido con pedazos de mango con poquito de chamoy y está delicioso miren nada más el mango lo muele y lo guarda para que se haga nieve y el mango lo pica y ya tiene usted compre chamoy y está delicioso está bien riquísimo esta base la compré por 50 centavos en una yarda y las guardo y la plantita me costó 3.99 era una plantita chiquitita más chiquita que ésta hacía la mitad más medianita la compré hace unos días y ayer la planté pero mire tenía yo una que era como ésta la cambie dentro mire la puse acá adentro y le puse un hilito de las que ya traen estas plantas se pone dentro aquí agarrado adentro está amarrado dentro y esta misma este mismo hilito te chupa el agua y usted puede tener mire si usted puede ver tiene agua y lo va chupando y la tengo metida y como es una no es una tierra que va a ser lodo si no es un abono pues se va secando y la va chupando y voy a ver cuántos días aguanta de no echarle agua porque tiene buena agua mire ahí está hasta aquí le llega el agua para que lo vaya chupando y está fresquecita la planta si usted puede ver sus hojas están completamente saludables mire mire ahí está y las tengo allí este y la planté acá adentro así es de que si usted quiere ponerle consígase una tela que chupe agua como una manta como como algo que absorba le voy a mostrar la planta que yo hice también mire vamos para adentro planté esta y la otra híjole se está haciendo ruido mi vecino está haciendo su yarda ok vamos para allá pero lo que le quería decir es esto si usted puede ver no está escurriendo esto agua y ni siquiera se le ha salido el agua por acá mire ahí va apenas y se ve una gotita mire y ya le eché agua y le puse un poquitito de agua aquí así en el centro y ya le puse agüita y ahora sí sé que ya se mojó esto porque ya puedo ver que no se ha salido pero que ya está bien mojadita le puse por todos los laditos del agua mire ahí está y le puse bastantita agua y ve ahora sí como está mojada el agua como le puse poquito y le puse de a poquitito se fue mojando la tierra y ahora cuando usted le pone el agua ya no se va para adentro ya no se mire si usted puede ver apenas está saliendo el agua mire ahí está apenas se le ve la gotita no tiran el agua si usted lo hace de esta manera este tampoco está tirando agua mire mire ahí está y le puse agua con esto con el spray le puse agüita y ya le puse dos veces agua así le puse para que se mojara su raíz y le puse por acá le puse por acá por acá y ya lo chupó y ahora ya si le echo agua con toda seguridad se queda el agua mire ahí está y ahí tiene su hoyito allí ahí tiene el hoyito ahí está si ustedes pueden ver así es como se ahorra el agua y lo chupa completamente y lo chupa completamente este tiene bastante agua este tiene agua todos ya tienen agua voy a echarles mis aguas que yo estoy tomando aquí en vez de haberle echado de la de esto le eché de mi bote de agua ve ahí está y aquí en lo que estoy comiendo un ratito les puedo estar echando agua mientras estoy aquí disfrutando y ya me aseguro de que tengan buena agua para dos días y si están en la sombra hasta para tres días si están en vivo sol puede que dure un día nada más porque a eso le echo diario ahorita porque está caliente vamos a enseñarle la planta que yo planté la planta que yo trasplanté la saqué de esta mire era la planta que les enseñé en un video hace días que son de puras hojas estaba acá adentro y ahora vean la planta que lo puse vengase vamos mi gente hermosa quiero comentarles que esta es la planta que yo les dije que saqué en la maceta esa que tengo allá si usted puede ver cada vez usted va haciendo una maceta más grande de la que va agarrando como una pequeñita la puede crecer y la puede ir haciendo más grande esta era tan pequeña la flor que me compré y luego la trasplanté en la blanca y luego me compré esta maceta que ahora se hizo una planta tan grande que está junto al mueble del café al mueble de un sillón y ahora se ve tan bonita aquí mire mirela que bella la plantita de una pequeña la fui creciendo la fui cuidando y ahora es una hermosa maceta que la planté le puse tierra fresca le puse agua a esta planta le puse unos hilos colgados y puse una maceta que llega hasta aquí una maceta que llega hasta aquí y que llega como por aquí y queda vacía esta parte de aquí y le puse unos hilos que están chupando agua por si cae o poquita agua la va a chupar y se va a estar mojando la maceta como la que acabo de mostrarles allá afuera así es de que esta planta si la compra le puede costar hasta casi 100 dólares esta plantita o sin exagerar como 65 dólares cuando yo la compré la plantita me costó 16 dólares la plantita ya tengo un año y medio cuando me moví para acá casi la compré y ahorita lo que hice fue ocupar medio bultito de tierra que fueron 2.50 porque a 5 me da los bultos el señor y la macetita eso me costó 29 dólares había una más barata pero me gustó esa 29 dólares entonces si usted puede ver que ahora ya tiene una maceta que le va a lucir tan bonito en una esquina de la casa mire ahora se ve tan bonito allí con mis macetitas con mis flores que se puede ver tan hermoso tan hermoso tan hermoso que usted puede adornar su lugar donde quiera ahora si usted gusta cada macetita que le regalen esta plantita me la regaló una hermanita muy querida cuántos meses tiene esto como cuatro meses cuatro meses o más no Wenz me la regaló Annie Annie Romay ¿verdad? Annie Romay la americana que nos visitaba todos los domingos para los servicios y mi esposo allí está sentadito trabajando con Char no, no, no con Spectrum está conectado con internet estoy trabajando en conectarlo así sé que lo voy a dejar para que trabaje me movió mi carpeta me está haciendo un tiraderito pero te perdono papito te perdono y atrás está el muchacho conectando ¿cómo se dice? haciendo otro enchufe para tenerla y en el garaje está este muchacho que nos está reparando nos está poniendo una línea más para enchufes para nuestro este horno que ya lo movimos para adentro y para que no se bote le está poniendo uno de más potencia ¿verdad Wenz? sí ahí está mi marido mi esposo hermoso trabajando ¿cómo lo ven? quietecito lo tengo ahí castigadito está mi esposo ¿verdad? sí bien qué bonitas se ven las flores qué relajante es tener flores de verdad en la casa y que usted venga y se siente en medio de unas flores tan hermosas estas son para mi señor y por eso me encanta tener flores por eso me encanta me encanta darle flores en la mañana son un regalo que Dios que Dios me da y al mismo tiempo se las ofrezco al señor porque él las disfruta y yo las disfruto también así es de que me encanta estarles mostrando lo que yo hago ahorita lo único que voy a hacer es hacer algo de comer y disfrutar toda la tarde todo el día hasta otro día así es de que si les gustó mi video denme like suscríbase a mi canal y nos vemos en el próximo video que Dios les bendiga ricamente y yo me voy a quedar terminando mi chamoy aquí que está delicioso riquísimo nos vemos adiós chau 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 chau